el político aquí en la comunidad y este es el acto que hizo el señor y cometió en contra del presidente de la comunidad a quien amenazó en ese momento porque este señor actuó de esa manera porque había tomado cerca de dos kilómetros y medio en el kilómetro 355 355 y medio al 358 cerca de 260 hectáreas a la orilla de la panamericana la finalidad es para traficar con tierras de la comunidad y entregarlo después a otros postores como ya sabemos se ha venido el tráfico de tierras en la comunidad por gente que estaba aquí el presidente llamándole la atención recriminando le diciendo sus actos no son buenos como ustedes verán el auto en que me intervino y luego pasa a retirarse después que le he hecho ver sonores que está cometiendo después de esto el señor no contento con esto con esa primera intervención el día domingo de esta semana después de haber estado reunidos acá informando ciertos temas pidiendo un pedido una hermana comunera que quiere sus terrenitos hemos sido tres o cuatro directivos acompañados con el señor de la cruz con el señor vázquez la señora nancy la señora secretaria de maría yaxa y su mamá encontramos a marisol herencia con silverio mignaia como lo ven ustedes acá luliván palomino acevedo teniente gobernador en ese mismo acto de toma de tierras en otra extensión igual del 359 al 361 de la comunidad al llamarle la atención y decirle claramente como ustedes lo ven que le estoy señalando a estos señores que amarizó la herencia silverio mignaia ellos tienen su tierra aquí que todos conocemos los comuneros antiguos y ellos ya lo han traspasado al señor pizcoya 10 hectáreas cada uno agarró ahí y que todos conocemos ya lo han traspasado ya estos señores luego de llamarme a mí que soy un traficante de tierra me lo dijo el señor silverio mignaia me acerqué a de él y si voy a ser sincero entre ustedes de la porque no me puede venir a incriminar decirme que soy un traficante de tierras y que estoy entregando las tierras estoy entregando las tierras por decisión de la máxima autoridad administrativa que ustedes la dieron como como máxima autoridad extractiva fue la asamblea que lo dio y por eso se le está entregando a cada uno de ustedes sus 10 hectáreas de tierra es por eso que el presidente de la comunidad fue y visitó las tierras de la comunidad y encuentra este hecho al llamarle la atención estos señores actuaron criminalmente haciendo actos indebidos tomando piedra como verá en la discusión que estuve con minaya minaya agarra la piedra conjunto con marisol herencia y lula iván palomino se veo que no tiene nada que ver si dice que estaba trabajando de atrás por atrás de todos los dirigentes que estuvieron ahí presentes agarró la piedra y se fue donde el presidente de la comunidad y lanza la piedra ahí al presidente de la comunidad esta es la forma como el presidente recibía los impactos de piedra lanzados por unidad palomino se vea marisol herencia y eduardo silberio minaya como ustedes verán mis dirigentes pasivos ante toda esta situación el único que aguantaba todo el presidente de la comunidad como ustedes verán el señor lulio es el que está lanzando la piedra al presidente de la comunidad en estos actos me corretearon con la perma no marisol herencia la señora nancy al final agarró al señor minaya y ahí lo retuvo pero de los dos me corretean a mí a 10 as yo que iba retrocediendo para atrás esquivando las piedras de estos señores en la cual ha recibido varios impactos de piedra tanto en la cabeza en esta parte en la piel en la pierna más abajo en la rodilla en la cual he tenido que estar yendo al hospital tres días al hospital regional a ponerme venoclisis acá para que los médicos puedan inyectar medicina para lavar los posibles coágulos de sangre que haya hematomas los hematomas hermanos comuneros es en la forma criminal como se viene actuando aquí en esta institución comunal de sucedido este hecho nos dirigimos a la comisaría pero como el señor anda con el auto del hermano se dirigió más rápido la comisaría y estuvo ahí la señora elsa jiménez calle dentro de la comisaría conjuntamente con estos tres delincuentes dentro de la comunidad dentro de la comisaría al cual tuvimos que llamarle la atención también al señor que está ahí atendiendo a esta señora porque nada tenía que ver en el problema ese es el actor intelectual del delito y de todo acto que venga cometiéndose aquí como la usurpación de la posesión de ciertos hermanos comuneros que ya han perdido la posesión y vienen y dicen al presidente que le restituya otra posesión